Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que la luz me ayude Ya llegamos a New York, estamos en La Guardia Estamos esperando que nos vengan a buscar, está lloviendo Aquí está Claudio, saluda Claudio Bueno, nada, llegamos al aeropuerto de La Guardia, todo bien, buen vuelo Y estamos esperando aquí en la puerta para que nos vengan a buscar, hace frío El viaje de New York comienza así Mira, Vane, bienvenida ¡Ay, mi George! Bienvenida al George Pop Mi sueño hecho realidad, el paraguas ya se nos va a volar, pero no importa, estamos en New York Estamos en New York, ¿cómo se llama el arco de triunfo que está allá al final? Mira, este es el Washington Square Park Ya, Vane, es toda una ría turística Y del más hacia atrás, estamos en la quinta venida ¿Qué te pasa? Ah, se le voló, se le voló Mira, mira, mira Y está Susan Hola Esto está empañado, porque es que... Pero ahorita vamos a ir al Comedy Cellar A ver, a lo mejor a Luis K Vamos a ver a quien chequeamos Exacto Pero nadie tan bueno como George Ay, qué gracia, mi amor Nadie tan bello como George Pero ahorita cuando lleguemos a un sitio, los voy a presentar a estas hermosas Y todas las cosas que hacen aquí en New York Hustle, hustle Y todas las cosas que inventan y algunos secretos Ay, confesiones Algunas confesiones que hemos descubierto Todos los paraguas los tumba la brisa Miren qué bonita está esta imagen aquí De este arco Este era el arco Ese era el triunfo Aquí estamos frente al triunfo Aquí está George Washington puesta barrigón Yo no me dejo que me esculpan de esa manera A mí me va a hacer problema de quitarme los kilos Si me va a hacer una estatua No ha parado, lloveré todo el día Por eso es que no grabo Porque es un fastidio estar grabando con lluvia Y la cámara se está bajando, pero no importa ¿Cómo se llama este sitio? Estamos en el bar de Comericela Y está Jorge Klém Estamos en el bar de Comericela Y está Jorge Klém ¡Gracias! Bueno, allí lo vieron, Jorge Glem y... son un trío. Aquí en el... no el trío ese que han visto últimamente. Aquí en el bar del Cellar, del Conway Cellar. Me tenía que traer esto para acá. Me tenía que traer esto para acá. Me tenía que traer esto para acá. Después de tanto, Vanessa. Después de todo ese sexo que hemos tenido. Sí, este pelucho no es lo mismo. Bueno, mira, aquí lo tengo. El señor Jorge Glem. Qué emoción. Bueno, le dije que fue totalmente casualidad. Entramos a este bar del Conway Cellar a tomarnos una cerveza. Y cuando entro, lo veo ahí. Claro, pero como que voy pasando. Como que hay gente, un bartender, una cosa, un camarero. Y una amiga me dice, ¿Ese es Jorge Glem? Yo, sí, pero es que lo había visto. ¿Es él? Sí, sí, es Jorge Glem. ¡No puede ser! Qué casualidad. ¿Cuánto tiempo tienes de aquí? Tengo 10 meses aquí en Nueva York. Qué maravilla. Y decidiste quedarte aquí porque es Nueva York. La ciudad me encanta muchísimo. O sea, estoy enamorado de Nueva York. Mi ciudad preferida después de Comuná. Eso está muy bien, muy bien. Sí, entonces aquí disfruto mucho porque es chévere poder traer el 4 y tocar música distinta. Ellos tocan música norteamericana al 100%. Pero tú le das ese toque. Yo grabé, yo grabé un poquito que va a salir aquí, va a salir aquí. Ese toque que en un momento dado, como en la canción que estaba tocando, le das una cosa súper venezolana. Sí. Y ellos se quedaron en silencio. No, ha sido muy chévere. Fue una sorpresa poder compartir con ellos y tocar música desde aquí. Y bueno, un poquito la idea es tratar de mostrar el 4 como un instrumento universal. No solo venezolano, sino que pueda hacer todo tipo de música. Y que nos sintamos orgullosos de que nacemos en un país que no es un instrumento tan bonito como el 4. Qué maravilla. Arroba Jorge Glem con M. Jorge Glem para que lo sigan. Toda la gente que está aquí en Nueva York, todos los venezolanos, toda mi gente hispana que pase por Nueva York. Se está presentando en el bar de Comedicela, pero en un montón de sitios. Sí, sí. Están rotando. Sí, sí. Siempre en Instagram, Twitter, siempre estoy poniendo los conciertos. Y donde están tocando y todas las cosas. Estoy haciendo un par de... ¿Estás trabajando? Bueno, hasta donde sabías con Emilio Lovera que le abrías el show, ¿no? Sí, no. Hacíamos un show juntos. Ok. Donde yo hacía una parte, él hacía otra parte. Después hacíamos un recorrido por la música venezolana. Y es bien chévere. De hecho, creo que en estos días vamos a tocar en, no sé si en Houston o algo así. Si tenemos alguna fecha por ahí. Ok. Bueno, nada. Jorge Glem. Para toda mi gente que pasa por Nueva York. Nueva York es, bueno, la ciudad de todo el planeta. Así que todo el mundo puede pasar por aquí y verlo y ver dónde está y qué está haciendo. Así que... ¡Que sigan los éxitos! ¡Que sigan triunfando! Bueno, nada. Tenía que grabar aquí. Está la entrada del Comedy Cellar. Donde hicimos esta pequeña entrevista con Jorge Glem. Y nosotros estamos a punto de entrar. Bueno. Terminó el show en el Comedy Cellar. Y no se puede sacar cámara, no se puede grabar nada, no puede hacer nada. La policía. Todo horrible. Ahí está el famoso de la escena. Ahí está el peor de... ahí está el escenario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Está caliente! Bueno. Se logró la visita del Comedy Cellar. Llegamos a la realidad del frío en la calle. Y una empujadera para salir a ese metro. Segundo día aquí en New York. Estamos bajándonos el carro. Acá vamos a almorzar. Porque vamos a hacer la prueba de sonido. Estoy con este grupito. Mira, aquí está la esposa de Leo. Esta es el George Pop. Aquí está Leo. Y aquí está la prima de Leo que no la conocía y nos quedamos conociendo. Saluda mi amor. Hola. Saluda a la gente de La Guaira. Hola. Y este es el Lot 45 que ya está listo, preparado para esta noche. Qué buena onda. Vamos a hacer la prueba de sonido. Miren todas las sillas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Chévere. Ah, mira. Están haciendo mi... Están pasando un show. ¿Qué te parece? Está súper cool, ¿verdad? Este sitio. Aquí tenemos el VIP. Mira, aquí está el proyector. Qué tipo tan guapo, ¿ah? Increíble. Perfecto. Mira que está aquí. Este es Monchi, Monchi, Monchi. Salimos de la pobreza. Oye, me gustó tu artefacto. Así me decías anoche. Bueno, este es otro tipo de artefacto. También me gusta. A mí no me importa esa vaina. Dile a la gente la verdad tuya y mía. Dísela. Ya, ya. Ya está corroborada. Salió en los diarios. La sacó Erika Schroeder. No seas Nietzsche, por favor. No seas Nietzsche. Mira, Ramón va a presentar el show esta noche. Este... Tú sabes que esto no es en vivo, Monchi. Esto sale grabado, ¿no? En dos semanas, una vaina así. Mon, una semana. Voy a tener la segunda oportunidad, el segundo chance en mi vida de poder presentarte. Pero, Monchi hoy hace rutina. Voy a hacer una rutina. Va a hablar sobre la gente Nietzsche. Eso es la Nietzsche. Sí, por ejemplo, fíjate. Tú me puedes decir en tu caso, ¿qué te parece Nietzsche? Mira, hay dos tipos de Nietzsche. Ajá. El tierruo, que ya es... No, quítale el habla. Ajá. Este es el tierruo, por ejemplo, gente que se arropa con una toalla. Ajá, por ejemplo. En sitio público. Eso está marginalmente Nietzsche. Ajá. Pero fíjate usted en una cosa. En un ferry, por ejemplo. Una gente con una toalla. Tú sabes que hay un concepto serio de la palabra Nietzsche. O sea, la palabra Nietzsche, por ejemplo, en Colombia, es la gente morenita. La gente morena. Ay, mi Nietzsche. Grupo Nietzsche. Ay, mi Nietzsche. Qué lindo mi Nietzsche. En Perú, por ejemplo, es un tipo así como eras tú en los 90. Es así. Revele sin causa. Revele sin causa. Que bebía, que iba a todas las fiestas. La mosca. Que dejó un Nietzsche loco así. Ja, ja, ja. En Venezuela tiene otro concepto. Y dicen también que viene de la palabra cuando el grupo Nietzsche fue a Venezuela y tal. Entonces, la... Nos contaminaron. Nos contaminaron de esa nichería. Ahora bien, hay varios conceptos. Por ejemplo, ahorita se está hablando, se está gestando por ahí, que el video de Giorgeli, eso es Nietzsche, por ejemplo. Giorgeli, chica, es lo obvio. Bueno, yo no estoy diciendo nada. A lo obvio, Giorgeli. Yo sé que nadie de los que está ahí ha visto el video. No, pero búsquenlo. Las camisas como mí son bordas de nicho. Ah, mira, aquí está, mira, Emanuel. Él salió de la porno. Ja, ja, ja. Es del número 2, del número Emanuel 2. Ja, 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 ja. Parte 2 viene pronto. Saca la lengüita. No, así no es, es así. Es de la gira. Eso no alcanzó, eso no alcanzó. Mira, siempre nos grabamos de noche, porque está oscurito, pero en esta oportunidad, el bar tiene un evento luego. Sí, porque sabe que las cosas han cambiado y que uno es de esas personas que no puede estar de noche. Tienen que ser de día. Sí, las cosas son de día. Ramón, tiene ya muchacho, niña chiquita, que está en los terrible 3. No, man, si supieras que estaba súper suave, 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 suave. Está como en el terrible 1, 2, 3, 4, 5. La última vez que vine me dijiste, está en los terrible 2. No, pero está fino, ya la cosa ha cambiado. Y allá, acá, otro nivel. Ya habla, conversa, se tranquiliza. Se viste sola. Se quita la ropa sola, el pañal sola. No se viste sola todavía. Mira, por aquí veo gente. No, 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 no estamos llegando. Sí, ya llegamos. Y justamente, fíjate, esto es una acción directa. Tú te quedas aquí y yo voy para allá. Ok. A todo el mundo, no seas Nietzsche. Ramón. No seas Nietzsche. Mira, arroba, Ramón, ¿qué? Castro 77. I love you, Martín. I love you, Ramón, I love you. No seas Nietzsche. No seas Nietzsche, no lo beses así. Triunfa, Ramón. Ahí vamos, amigo. Te quiero. Viva Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Caracha. Ah, no, no te he dicho que es lo más Nietzsche. Lo más Nietzsche del mundo. Y con esto me despido así, a la llanera. ¿Estamos listos para salir? Sí. Lo más Nietzsche del mundo es, se echa vista. No, no, ya eso es tierrudo. Bye, bye. Jajaja. Buenas noches. 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 Que aquí fuera frío, pero aquí ya no, se acabó la vaina. ¿Cómo están? Qué buena onda tenerlos acá. Está full, coño. Toda esta gente le dio un visa, gracias a Dios. Qué hay fina. Bueno, llegué ayer aquí a Nueva York. Estoy muy contento porque venimos bastante espaciados. Y cada vez que estamos aquí la vaina está full y estoy muy emocionado. Gracias. Bueno, aunque esta gente no llegó, me dicen, no, yo ahora no han llegado. O sea, es que los eventos venezolanos dicen a las 5, 11 y media, fíjense. Quiero agradecer a la gente de Huacuco y de Venezuela Nice por traernos. Esta es, no sé, quinta vez que venimos a Nueva York. Esta es la tercera vez que nos presentamos acá en, aquí en Lock 45. Es la gente de Venezuela Nice que nos trae. Quiero agradecer a Leonardo, a Manuel, a, quiero agradecer a quien abrió el show, a mi pana Ramón Castro. Quiero, bueno, a todos ustedes porque compraron el traje, vinieron al show. Ustedes son los máximos. Gente que manejó de otros lugares para venir hasta acá. Y por supuesto, bueno, como les estoy agradeciendo a la gente venezolana, que ellos son los que hacen eventos acá. Vienen Caramelos de Cernuro el 28 de abril. La información que está en Venezuela Nice, para que se metan en Instagram y lo sigan y vean la información. Luego, tengo una rifa, esto para ver que lo buscó Claudio aquí, el humor es, yo a recorre. Que estaba esperando afuera la migra. Ah, no, al formar que hay un after party en Wacungo Star hasta las 4 de la mañana, verga. Ah, wow, un after party. Antes que se me vaya a olvidar, no quiero que nadie se vaya. Yo siempre lo miento, lo pongo, lo digo, lo, bueno, lo, creo mucho en él. En momentos de mucho peligro en Venezuela, siempre lo llevo y lo regalo. Y lo regalo en todas las iras. Para toda la gente que quiera, les traigo una estampita de Arcaje Miguel para que se la lleven. Uno los proteja siempre. Y los mando de por aquí, usted, la pipo le hace así. Y se va corriendo. No, mentira, mentira. Pero para que se lo lleven, se lo mandan en la puerta. Y obviamente, bueno, tenemos uno patrocinante. Patrocinante, que se llama La Llanada. La Llanada, este, hay unos tickets, ¿verdad, Claudio? Sí, están pegados. Hay unos tickets que están en los asientos, que están debajo, ¿verdad, de los asientos? Hay unos, son dos tickets premiados para que si tienen niños lo metan en el Camp La Llanada, que es increíble. Hay dos en Estados Unidos. Uno a una hora de Orlando y otra en el estado de Texas. Si buscan debajo, tienen un ticket para llevar a sus niños al Camp La Llanada. Para mí, es lo máximo, porque los alejan los carajitos de los celulares de la computadora. Y los ponen a hacer juegos en el barro. El camping es totalmente en español. Y son lo máximo, porque son gente de Venezuela, son increíbles, tienen 20 años de experiencia en hacer campamentos. Así que en la página web es camplayanada.com camplayanada.com ¿Lo encontraron el ticket? ¡Y la foto! Ya va, ya vamos a hacer la foto, no se me vaya nadie. No se me vaya nadie, vente, Claudio, vamos a hacer la foto mientras buscan el ticket. Vamos a hacer la foto. La foto, no me imagino acordarte, mi amor, te quiero, ustedes me digan, ¿eh? ¡Y la foto! Yo me puse pulía. Vente, Claudio, para hacer la foto. ¡Vente, Claudio! Vente, Claudio, para hacer la foto. ¿Qué te gusta del metro? Me encanta el camino. El baibé. ¡Gracias!